¡Bienvenidos a Fan de Fanzines! Hoy, Fanzine por la libertad de expresión. Este fanzine es un ejemplar gratuito que regalaban en el concierto por la libertad de expresión del 17 de junio celebrado en el Palmarena. Al igual que el propio concierto, el fanzine incluye el trabajo de varios artistas que reivindican el derecho a la libertad de expresión, un derecho cada vez más mermado en España, como hemos podido ver con la condena a tres años de prisión contra el rapero Baltonic por hacer una canción. En el fanzine encontramos ilustraciones o cómics de pocas viñetas criticando la censura usando la simbología, la reflexión o el humor, todo en una publicación de 24 páginas que usa el amarillo como único color, y donde participan un total de 35 autores que nos dan su punto de vista, algunos escribiendo en castellano y otros en catalán. Para conseguir uno de los fanzines en formato físico, había que acudir a uno de los eventos de la semana por la libertad de expresión en Palma, pero puedes leerlo en su totalidad en la web de los organizadores, acallar.org. Os dejo el link en la descripción. ¡Hasta otra!